Hasta que conocí a este amigo Entendí mucho más de su carrera, entendí mucho más de su forma Y entendí mucho más del gran secreto que tiene de ser un gran ser humano Así que esta canción para mí es un honor compartirla en este disco Con el señor Amaury Pérez y se llama Otro Domingo Sin Sol Qué sentido del humor tuvo el destino Nos jugó la broma cruel del desamor Y despertamos vencidos Otro Domingo Sin Sol Como si se desandara en el camino Como dos botas de lluvia en un ciclo Te dejo al tiempo perdido Me debes lo que faltó Qué pesa más la nieve o todo el frío Qué doble da un medio corazón Cómo empezar de cero y al vacío Porque juraron que está seguro lo que se perdió El silencio amaneció siempre contigo Tal vez debo decir que entre los dos Guarda el secreto conmigo Por si escuchaste mi voz Desvividos por vivir lo que vivimos Vaya vida la que hicimos el temor Juras que hay algo en sentido Yo no percibo calor Qué pesa más la nieve o todo el frío Quedaron que dejará con medio corazón Cómo empezar de cero y al vacío Por qué juraron que está seguro lo que se perdió Qué sentido del amor tuvo el destino Nos jugó la broma cruel del desamor Y despertamos vencidos Otro domingo sin sol Muchas gracias. Es que casi no los veo, no sé si están todavía ahí.